muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 4 numerosas dudas ha habido durante estos días a partir de que salió el gen en versión 9.00 se han disparado las preguntas del gen y yo os quiero aclarar unas cuantas las más importantes o más relevantes ya que hay muchas consultas vamos a verlo seguidamente os voy a resolver pues lo que yo considero las más importantes vamos a empezar la pregunta que más me han hecho se puede jugar online por la respuesta es no vamos a ir a sistema información de sistema y vamos a ver que esta consola está en 9.00 la cual ejecutó felizmente golgen y si nos vamos a psn o queremos ejecutar un juego online ya sea fortnite o el que sea pues nos va a pedir actualizar la consola si actualizamos la consola se irá a la última versión que esté en ese momento disponible por ahora la 9.03 en la cual no hay posibilidad de ejecutar gen otra pregunta que me han hecho bastante es si necesitamos insertar el usb cada vez que ejecutamos el exploit pues la respuesta es si el usb es lo que hace que podamos ejecutar el exploit en nuestra consola y poder lanzar un payload que en este caso será golgen el cual pues nos habilitará debug settings la posibilidad de instalar pkgs y de poder jugar a copias de seguridad en nuestra consola por tanto la respuesta es si siempre lo vamos a necesitar para poder ejecutar el exploit otra de las preguntas que me realizan bastante yo estoy en la versión 505 o 672 o 7.02 o 755 tú actualizarías pues bueno yo voy a decir yo lo voy a enseñar mientras estamos comentando que lanzar el exploit en versión 9.00 es súper estable simplemente nos conectamos al host de nuestra preferencia le damos a lo adding golgen nos saldrá el mensaje de insertar un usb muchas personas pues dicen que es un engorro pues que hay que tener un usb siempre preparado y demás para mí no es ninguna molestia la verdad insertamos el usb pasado unos segundos a veces tarda 15 segundos 30 hasta 40 segundos he podido calcular más o menos nos saldrá el mensaje de insertar usb lo insertamos y de manera automática se lanzará golgen que en el panic pues dan muy pocos yo os podría decir que de unas 30 veces que lo he activado y seguro que no han sido menos solamente me ha dado dos kernel panic y una fue culpa mía porque saqué el usb antes de que se cargara tiene un poquito así como digamos un tiempo de espera tiene que salir primero la leyenda de que hemos insertado una unidad como veis y una vez yo lo que hago es esperar que esta leyenda se vaya entonces los traigo por lo tanto mi opinión personal no os digo que lo hagáis simplemente en mi opinión yo si me dan a elegir me quedaría en la versión 9.00 porque así pues no necesito tener que estar instalando backpots para bajar de versión los juegos y para mí es más cómodo pero ya os digo seguro entre 505 o 900 las dos mejores yo me quedaría con 9.00 si no tenemos conexión a internet podemos seguir utilizando pues youtube netflix estas aplicaciones multimedia por la respuesta es sí como estáis viendo la estamos utilizando le ha abierto y no me va a pedir que tenga la última versión de psn o sea la versión de sistema 903 porque estas aplicaciones están parcheadas no psn al igual que pasa en ps3 y no nos pide pues tener la última versión de sistema por lo tanto la respuesta es si podemos utilizar youtube netflix plebs todas esas aplicaciones multimedia sin ningún problema en nuestra consola se puede jugar juegos de playstation 3 en playstation 4 por la respuesta es no no es posible pero sí que podemos jugar juegos de playstation 2 y playstation 1 realizando previamente una conversión en el pc y convirtiendo nuestros juegos a pkg para luego posteriormente instalarlo en nuestra consola podemos convertir juegos míticos como este dragon ball z tenkaichi 3 y disfrutarlo en nuestra playstation 4 deciros que no todos los juegos son compatibles algunos son injugables por la velocidad etcétera pero la respuesta es si podemos jugar a varios juegos como estáis viendo en pantalla y disfrutar de estos clásicos y bueno amigos espero haber aclarado algunas dudas con este vídeo si tenéis otras dejármelas en los comentarios que yo gustosamente os responderé si os gustó este vídeo como siempre os digo un fuerte like es gratuito y me ayudáis un montón también suscribiros al canal para no perderos los futuros vídeos felices fiestas y hasta la próxima amigos